La Fiscalía Seccional de Arauca logró que jueces con función de control de garantías impusieran una medida de aseguramiento en el centro carcelario en contra de los hombres señalados de agredir física y verbalmente a dos mujeres en hechos distintos y ocurridos en los municipios de Arauca y de Agua Azul Casona. El primer caso se presentó en vía pública del barrio Corocoras, en la capital araucana, donde uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia el pasado 30 de noviembre a un hombre en momentos en que al parecer agredía verbal y físicamente a su compañera sentimental. Asimismo, en el sector de Agua Azul fue capturado por orden judicial un hombre con quien vivía la víctima y mantuvo una relación sentimental por un espacio de cuatro años, y es el padre de una de sus hijas. Al parecer reiterativamente le enviaba mensajes amenazantes asegurándole que podría causar la muerte a ella o a otras personas de su entorno familiar, hechos ocurridos el pasado 23 de octubre. Se pudo evidenciar que la víctima habría denunciado en el 2022 en la Comisaría de Familia del municipio de Agua Azul por golpes y maltratos verbales, lo que generó una valoración médico-legal en el hospital de esa localidad y que determinó una incapacidad de 12 días. A los dos indicados la Fiscalía les imputó cargos por el delito de violencia intrafamiliar agravada, los cuales no fueron aceptados. En Arauca la Fiscalía continúa hablando con resultados.